Para hacer el suétercito del conejito vamos a utilizar una bola de estambre o hilaza que tengas en casa, puede ser de lana, de acrílico o algodón, lo que tú tengas que te haya sobrado de alguna labor. A mí me gustó empezar a hacer el suéter haciendo una cadeneta con ganchillo que sea lo suficientemente grande para dar la vuelta, incluso que se cruce un poco y así vas a poder tener ya los puntos que vas a hacer. En este caso son 32 puntos y estoy utilizando un gancho de 3.5 milímetros y una vez que ya está hecha la cadena vamos a retirar el gancho, vamos a tomar una aguja de tejer, no hago punto en el primero, lo salto y voy montando todos los puntos, voy a terminar de montar los puntos y te vengo a enseñar el paso siguiente. Cuando ya tengas montado los puntos en tu aguja de tejer, puedes empezar con el sistema de hacer la cadeneta con crochet o puedes montar directamente los puntos en tu aguja de tejer. Ahora vamos a hacer las primeras 3 vueltas en derecho, lo que se llama punto de arroz o punto musgo, yo voy a hacer las 3 vueltas y vengo a darte el paso que sigue. Cuando ya tengas hecha tus 3 vueltas de punto derecho o punto musgo o punto arroz, vamos a empezar a hacer los aumentos para las mangas, vamos a tejer los primeros 7 puntos en derecho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a hacer una lazada, vamos a tejer un punto, vamos a aumentar otra lazada, un punto y otra lazada. Son un punto, una lazada, un punto, una lazada, un punto, una lazada, en total 3 lazadas y vamos a tejer 14 puntos. Cuando teja los 14 puntos voy a tejer otra vez una lazada, un punto, una lazada y voy a terminar con los 7 puntos. La vuelta de revés siempre se va a tejer los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos en derecho y el resto en revés. Ahora, vamos a empezar la siguiente vuelta, voy a hacer los primeros puntos en derecho y me voy a fijar. Aquí tengo la primera lazada, voy a hacer el punto, hago una lazada, tejo un punto, hago una lazada y ahora voy a seguir tejiendo hasta llegar. Aquí tengo la última lazada, entonces, antes del primer punto, hago una lazada, tejo el último punto entre las lazadas, hago otra lazada y tejo. Ahora voy a tejer lo que corresponden los puntos a la espalda. En esta ocasión vamos a hacer 4 lazadas en cada manga. Ok, vamos a ver, aquí tengo la primera lazada, tejo el punto, hago la primera lazada, tejo un punto, hago la otra lazada, tejo un punto, hago la otra lazada, tejo un punto. Hago un punto, hago una lazada y termino el resto de los puntos en derecho, en revés, ahorita te voy a enseñar, las lazadas se tejen como se presentan, o sea, en revés. Como puedes ver, yo aprendí a tejer de esta manera, sé que mis puntos no los hago de la manera que debiera, pero espero que te dé la idea de cómo tejer. Aquí voy haciendo mis puntos al revés, aquí llegué a la lazada, la tejo en revés y así voy a terminar esta vuelta. Una vez que termine de hacer la vuelta al revés, empiezo a hacer la siguiente vuelta al derecho, voy a tejer los primeros puntos al derecho hasta llegar a la primera lazada y te voy a enseñar. Vamos a seguir trabajando las vueltas de esta manera, aquí tengo, llego a donde está la lazada, la tejo en derecho, hago una lazada, un punto al derecho, otra lazada, voy a tejer los puntos de la manga al derecho, aquí está mi punto, hago una lazada aquí, hago el punto, hago una lazada. Las mangas se van a ir aumentando así, vamos a tener solamente un punto entre una lazada anterior, tejemos un punto al derecho y una lazada y vamos a hacer 6 aumentos. Cuando tengas 6 aumentos, te voy a dar el paso que sigue. Cuando ya terminas de hacer los aumentos, tu labor se va a ver así, tu tejido. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y el primero que pusimos son 6 aumentos. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer las mangas, una a la vez. Voy a tejer las mangas, voy a tejer al derecho los primeros puntos de la primera vista del suéter, vamos a hacerlos rápidamente. Y aquí vamos a hacer... Debes de medir el suétercito en tu muñeco, porque después cada muñeco va a ser independiente. Aquí ya llegué a la última lazada, el punto entre las 2 lazadas va a pertenecer a la manga, entonces voy a tejerlo. Aquí voy a tejer todos los puntos de la manga, voy a tejer todos los puntos de la manga, voy a hacer lo mismo en la última lazada y tejer el punto entre las lazadas que pertenezca a la manga. Aquí llegué a la lazada, hago un punto extra, tejo, tejo el punto entre las 2 lazadas y ahora voy a tejer solamente punto al derecho al principio, los demás puntos como se presentan, hasta llegar al punto que divide la manga. Puedes poner el resto de la manga, puedes poner el resto de los puntos en un seguro para tejer, para que te sea más cómodo o puedes tejerlos como lo estoy haciendo yo. Aquí tengo el punto que va entre las 2 lazadas, lo tejo, lo voy a tejer al derecho porque es el final de la manga, volteo al derecho y vuelvo a tejer solamente los puntos que son de la manga para volver a tejer. Voy a tejer al revés, voy a continuar de esta manera hasta tejer 8 vueltas y voy a tejer 3 vueltas al derecho para que se haga punto musgo como esto y voy a rematar la manga. Aquí puedes ver que ya estoy terminando de rematar los puntos, estoy tejiendo la vuelta al revés y voy pasando los puntos de esta manera para rematar. A ustedes si saben tejer mejor que yo, me pueden decir si lo hacen de la misma manera o de manera diferente en un comentario y así todos aprendemos. Una vez que tejo el último punto, corto el estambre, saco el punto y lo paso y lo jalo para que no se me deshaga. Ahora ya tenemos hecha la primera manga, ahora vamos a tejer la espalda, voy a poner la manga de esta manera hacia adentro. Estoy dejando un tramo de estambre y voy a montar el primer punto, al montar el primer punto puedo hacer un nudo aquí para que me sostenga ese punto y voy a continuar tejiendo los demás puntos de la espalda, no necesito aumentar aquí un punto extra como lo aumentamos en la manga. Ahora voy a, platícame si tejes normalmente tus suéteres, los suéteres de tus hijos o de los miembros de tu familia o que te gusta hacer en tejido, yo aprendí sola y me gustó hacer los suéteres de mis hijos cuando eran chicos y de mis nietos también y me gusta hacer los suéteres para mí, tejidos, aunque no me quedan muy bien hechos, pero sí me gusta. Bueno, ya tejí la espalda, ya llegué aquí, acuérdate que vamos a tejer el primer punto del que está en la manga, hago un punto extra, voy a tejer todos los puntos de la manga, vamos a tejer la manga igual, la segunda manga igual como tejimos la primera. Aquí estoy terminando ya de tejer los puntos de la manga y aquí debo de aumentar uno, hago el punto que está en la lazada, hago el punto que divide la manga del resto del suéter, lo volteo y voy a hacer las 8 vueltas en derecho y revés como se presentan y termino 3 vueltas en punto musgo. Cuando terminas de hacer la segunda manga, aquí tenemos ya las 2 hechas ya rematadas, vamos a continuar con el lado, el frente que no hemos tejido, empecé a hacerlo igual como empecé aquí la espalda, voy a hacer la vuelta como se presenta en derecho y voy a hacer 4 vueltas, ahorita te voy a enseñar, vamos a terminar esta vuelta porque si quiero que veas como continúo tejiendo por el revés todo el resto de los puntos para hacer el cuerpo del suéter. Ahora vamos a voltearlo y vamos a poner aquí, vamos a hacer como se presenta, los 2 puntos al derecho primero, después al revés, voy a poner la manga al derecho para que no te tape y puedas ver y voy a continuar tejiendo todos los puntos. cuando termino de tejer los puntos del frente, aquí está el último, vas a ver que ahora tengo la manga y continúo tejiendo los puntos de la espalda como si estuvieran continuos. De la misma manera voy a tejer, voy a meter la manga acá y cuando termine de tejer estos puntos voy a juntarlos con el frente y voy a terminar esta vuelta. Volteo la labor, tejo al derecho y así voy a hacer 4 vueltas al derecho y revés y después 3 vueltas de punto musgo para terminar y voy a rematar. Probablemente me vas a ver tejiendo con otro estambre porque este ya se me acabó y bueno, es un suéter para muñeca, se puede hacer y va a quedar bonito. Cuando termine ya de tejer el suéter, queda así, yo lo probé, quedó bien de tamaño, va a quedar bastante bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es voltearlo al revés las mangas, tenemos aquí los hilos que quedaron sueltos y vamos a poner el estambre en una aguja de tapicería o para tejido. Como puedes ver, como la estoy ensartando para que no te cueste trabajo. Ahora, lo primero que vamos a hacer es cerrar el puño, voy a hacer un remate para que quede bien y voy, no sé si es la forma correcta de hacerlo, pero voy uniendo los nuditos para que vayan coincidiendo y vamos a hacerlo así, en casa lo vas a hacer con más calma, te van a quedar mejor. Aquí estoy metiendo este hilo para que ya quede oculto. Vamos a tejer el suétercito para muñeco como si fuera para bebé, para que dure bien. Ahora, aquí ya que terminé, voy a meter el hilo y lo voy a esconder. Voy a terminar de esta manera la otra manga y voy a rematar todos los hilitos que quedaron y voy a cortar el hilo para enseñarte cómo queda hecho el suétercito. Como puedes ver, ya quedó terminado el suétercito, quedó bastante bien, me gustó y el color que le encontré del estambre para la cintura quedó bien. Como punto final, le puse un broche de presión para cerrar y quedó bastante bien y creo que el pequeño o la pequeña que lo va a recibir le va a gustar. Muchísimas gracias por ver otro tutorial más. Cuéntame en un comentario para quién estás haciendo el muñeco con la ropita y ya sabes, si te gustó el video, dale like, comparte y comenta. Gracias.